He practicado esto como 48,323 veces Así que no es como que... No es como que sea la primera vez, ¿no? Entonces tú vienes y agarras esto Mira, mira Eh... Racismo, ¿eh? No cuenta así, soy negro ¿Quieres sentarte? Vale ¿Quieres tomar un asiento? Yo lo he tomado Sí, sí, sí A ver, juguemos la papa caliente, te lo tiro A ver, ¿qué tienes aquí en tu cama? ¿Esta es tu cama? Acabo de agarrar algo de tu cama, ¿eh? ¿Gistardo? ¿O me equivoqué, Oton? ¿Me das la mano? Ah... No Aquí estoy grabando Yo soy... Yo soy... Este es mi blog De Demoning Y un negro me está intentando robar Me está pidiendo dinero para WIT Aquí estoy con un negro Y... Y... Resulta que... El... El racismo se acabó Pues... Tengo que compartir la habitación con el negro ¡Ey! ¡Ey! ¡Que el mueble no se roba! ¡El mueble no se roba, eh! ¡Eh! ¡Deja! Toma asiento Yo tengo que llamar a seguridad, eh Yo tengo que llamar a seguridad Si quieres robar el mueble Este... Tengo miedo... No te me acerques, eh No te me acerques que me das puto asco No te me acerques que me das puto asco Ahora dilo sin llorar Muy bien Te enseñé eso, eh Yo te enseñé eso No Te lo puedo robar ¡Ey! 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 ¿Crees que sos una mata de güey? No te vas a robar la mata ¡Ey! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Taca eso de ahí! ¡Organiza el cuarto por favor! Que tienes un desaf... ¡Ey! Por cierto ¿Cómo nos van a dar una habitación para nosotros dos? Si solo hay una cama Ah, claro, porque tú eres negro Tú derme debajo de la mesa Vale, vale, vale Es justo eso A ver, espérate Ey, ¿qué estás haciendo? Mira, me puedo agachar Pero no puedo saltar WTF Mírame Mírame Soy Tyrion Lannister Un Lannister siempre paga susto ¡Ey! ¿Podemos jugar fútbol? ¿Podemos jugar fútbol? ¿Podemos jugar fútbol? ¿Podemos jugar fútbol? A ver Tu cancha... Yo hago gol en aquel lado ¡Ey! 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 ¡Negro! ¡Se te rompó la pelota! A ver, ahorita sigo... Sigo continuando grabando el vídeo, blanco Ya, huevo, ya, huevo ¿Qué pasa, puto negro, eh? ¡Dame la puto! ¡Ey! 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 ¡Oye, qué buenos somos, eh! Que las pillo en el aire, mira ¡Uah! Me ha sido con esto en la sangre ¡Eres un cacas! No sé si... Si te das cuenta que en tu cámara se nota que... Que se cae La mía es igual ¡Gooooooool! ¿Qué? 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 ¡Has cogido una papelera! Debon, Debon ¡Ey! Te deja de grabar, eh De hecho, doctor ¿Quieres presentar mi vídeo? ¡Ey! ¿Qué pasa? Yo soy Demonín Y él es el negro que... Está... Viviendo en mi habitación Ya que... Ah... El director, ¿verdad? Nos puso un negro por habitación Ya que había muchos negros Había muchos negros En la calle ¡Mua! Mira que te... Te vuelvo a ver... A ver aquí... Ah, la raza... ¡Uh! Te lo pegó en toda la cara Bueno, en la cara... Mira, mira, mirate en el espejo Lo tienes ahí flotando ¡Loco! ¡Loco! ¡Que te... Todo a mi no... A ver, mira... Esto debe ser un dios A ver... Déjame, déjame... Ayúdame un poquito Ayúdame un poquito Ayúdame un poquito Eh... Mi botigna no Animal Quédate 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 por aquí Quedate quédate め... Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu... No sé si te lo claves o... Um... Si... Wow... Simplemente desapareció cuando clavó en el espejo Ey, putillo Anda Esto es serio, mano El si Ven, vamos a... Vamos a 30 bucks Eh, Ej! High five No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, lo más importante, el código de Monique en la tienda y suscribiros. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!